qué tal mis queridos amigos mire estamos aquí en un terreno plano donde yo les voy a mostrar vengan para acá posición rapidito antes que pongan la música miren van a ver dos tipos de construcciones este es el inicio de una construcción de madera cuando el terreno es plano pero a continuación ustedes van a ver cómo se hace cuando el terreno está inclinado hay dos formas ven aquí tenemos las bases de enterradas más o menos unos 40 centímetros todo esto tiene nivel no va a quedar checo esto está a nivel ok ahora esta es la viga principal esto es de una madera de moral estas son las guías las principales justo aquí en el centro tiene una varilla de media se hace un hueco con un virabarquín o una mecha y se le golpea así y queda esto bien firme es de la forma de construir cuando el terreno está plano y aquí hacia allá todo esto tiene un nivel desde una construcción de 4 metros de frente por 12 metros de fondo mis queridos amigos bueno en este momento les voy a mostrar la otra construcción que es de madera pero es más pequeña hoy les voy a mostrar esta chulada de construcción estuve pasando por aquí y me llamó mucho la atención ya que es de madera y tiene la cimentación de columnas de cemento venga para acá producción vamos a empezar de la parte de aquí de abajo ya para que puedan entender mis queridos seguidores y de pronto puedan copiar aquí estamos si se dan cuenta que el terreno está de lado y para no cavar no poner a nivel aquí lo que los maestros lo han hecho es unas columnas ya utilizando hierro aquí puedo apreciar que tiene hierro de 8 ya y tiene unas columnas mire aquí está la primera es la más grande porque estamos en la parte de aquí del lado izquierdo del terreno que es más pronunciado aquí en el medio tenemos ya más pequeña eso es para que dé el nivel si ven y justo aquí en la llegada ya de la carretera tenemos una base pequeña si ven ya ahora este tipo de construcción mis amigos yo sí les puedo explicar porque yo sí sé de esto ok mire esta es la la viga principal de madera que se hace de poner y sobre ésta reposan las otras las que van hacia allá porque primeramente se debe hacer lo que es el entablado mire producción por debajo por favor mire estas son las tres principales aquí tenemos el intermedio esta se debe a poner de buena madera porque si no de pronto se vaya a cortar a quebrar mire este tipo de madera es moral aquí en el ecuador le llamamos moral también se puede hacer de teca queda muy bien ahora una vez que ya tenemos no cierto las otras vigas que cruzan esta de aquí ya ahora se debe hacer lo que es el entablado y tenemos el entablado ya ahora vámonos mi querida producción a la parte de arriba hay algunas maneras de construir es muy bonito una construcción así de madera ya que es muy fresquita guau qué bonita tenemos una salita de estar de pronto les interese este modelo está muy bonito qué chula de construcción aquí tenemos la primera columna que aquí el maestro lo ha hecho se hace aquí un hoyo te puede hacer con una varilla también la misma varilla de abajo se puede hacer pasada hacia arriba o se le puede hacer un pequeño hueco en la madera y aquí se le corta y con el formón se le hace un pequeño tarugo y se le ingresa justo en el hoyo y ya tenemos la primera columna ahora esta columna se debe hacer a nivel aquí tiene los hoyos porque aquí lo han puesto no cierto una tablita clavando en escuadra tanto afuera como hacia adentro eso es para primero hacer lo que es la armazón de las cuatro principales columnas de madera ya después le han puesto estos pequeños trinquete los llamamos aquí en el ecuador para poder ya retirar lo que son los trinquetes más grandes y todo esto eso sí mis queridos amigos cuando ustedes hacen madera y lo cortan un poquito que les vaya a fallar la medida ya se pierde no es lo mismo que en el cemento que lo podemos hacer de empatar miren más que bonito esto después mis queridos amigos se le puede pasar barniz y queda muy pero muy elegante aquí lo han hecho con clavito también se puede hacer con tornillos queda muy bien ahora venga para acá producción vamos a ingresar ya aquí está entrando la producción como les decía aquí se puede hacer un bonito balcón así ya y aquí tenemos un cuartito venga para acá producción que chulada que bonito ya este es el famoso trinquete que le llaman viene desde abajo acá y para poder clavar tenemos aquí nuestra pequeña viguita de madera y aquí tenemos la otra sobre esto va clavado las tablitas miren estas tablitas tienen más o menos 20 centímetros ya están cepilladas y están canteadas canteadas significa que se le ha hecho un pequeño diente venga para acá producción aquí podemos apreciar que le han hecho el dientecito para que el momento que lo unen tabla con tabla esto ingresa el diente y no se ve de afuera porque esta madera un poquito se ve que no es muy seca y los próximos días puede empezar a abrirse lo que es las líneas por eso se debe hacer así este tipo de raya o le llaman clincado mira aquí está miren aquí le podemos apreciar de la mejor manera miren aquí está si ven entonces se hace en la canteadora ya y la otra va así mis queridos amigos miren es que les digo de gana aquí tiene miren esto va ahí y ahí quedan mis queridos amigos si ven ahí queda perdido se llama tinglado así lo llaman termino en la carpintería miren aquí tenemos un cuarto más grande wow que bonito tenemos una ventanita con la vista a las naranjitas y a las mandarinas y al área verde que bonito y aquí con el sonido de los pájaros se puede dormir bien bonito así que mis amigos cuando hay mucho amor mucha comprensión wow basta para más de vivir así un cuartito una casita pequeña ok ahora sí mis amigos les digo algo que hacer este tipo de construcción es un poquito carito porque hoy por hoy la madera ya no hay mucho está un poquito escasa antes sí había más maderas pero hoy ya no hay mis queridos amigos entonces esto es un lujo tener una casita como estas mira aquí también se puede igual girar lo que es unas unas vigas como estas ya y el mismo procedimiento aquí se le puede poner otra viga acá y se le puede hacer lo que es el tumbado aquí tenemos este de aquí el del medio se llama pie de amigo y las que van las que sostienen se llaman correas ya y como el techo es de zinc las correas más largas que va a un metro entre espacio y espacio se llaman cintales en el término de madera pero lo que es en correas metálicas bueno ahí se utiliza lo que es las correas metálicas y se hace con tornillos ok ahora mis amigos si pueden apreciar la caída tiene doble caída que bonita ok mis amigos esta construcción tiene cuatro metros de frente por cinco metros de fondo esperemos que en el próximo video donde ya esté terminado le podemos mostrar todos los detalles y más que todo el precio ok ahora mis queridos amigos me despido desde aquí de este bonito lugar espero que les haya gustado este pequeño video que lo he hecho esta mañana para ustedes no olviden por favor de compartir este video suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos la próxima cuídense chao 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 Gracias.